Pa' bailar y pa' gozar Sexy, sexy mamá Si Dame más amor Tengo, se los tengo Al verte hoy en otros brazos Siento, ganas siento De acariciarte en mi regazo Ay, amor No estés jugando con mis sentimientos Ven a mí No puedo amarte solo el pensamiento Ay, querido Ay, amor No estés jugando con mis sentimientos Ven a mí No puedo amarte solo el pensamiento Sexy, sexy mamá Eh, pa' Mi corazón, nene Mi corazón, nene Mi corazón Mi amor Mi ambasión Tu corazón, nena Tu corazón, nena Tu corazón Fue solo una ilusión Amarte fue mi error Amarte fue mi error Amarte fue mi amargo y triste error Fasé a tu ser de amor Fasé a tu ser de amor Fasé a tu ser Solo me dio dolor A nadie más Yo le entregué mi corazón Así Tan más Solo he sentido en mi cuerpo Esa pasión Por ti Corazón Dulce corazón Ay A nadie más Yo le entregué mi corazón Así Jamás Yo he sentido en mi cuerpo Esa pasión Por ti Ay Corazón Una ilusión Es algo pasajero Que como llega Se va Sin dejar huella Pero lo que yo siento por ti Es algo que nunca Nunca te olvidar Yo le entregué mi corazón 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 Yo le entregué mi corazón